Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre en ACM Canal cincuenta y cuatro. Pues todos conocemos lo que es la lo que se ha generado de revueltas dentro de Morena, pues, Alejandro Rojas Díaz Durán, eh, Gibran Ramírez, gente identificada con el senador Ricardo Monreal, eh, está en franca rebeldía, es un hecho, nadie lo puede evitar, y nadie tampoco lo va a evitar, porque es algo que ya está cantado. Sin embargo, el senador Héctor Vasconcelos, fundador de Morena, dice que hay riesgos para dos mil veinticuatro, que no será un paseo de campo el dos mil veintitrés, y que es necesario retomar la cordura ante eh lo que es una verdadera revuelta al interior de Morena. Bueno, en ese contexto es correcto la la observación, pero todo sale de control cuando los actores políticos están en sus propios eventos, en sus propias eh vamos en sus propios campos de acción. Imposible limitar a alguien cuando al otro se le permite todo. Esa falta de equilibrios dentro de Morena, y que debiera garantizar Mario Delgado, pues no lo ha hecho. Eh le tengo esta información, mire, vamos allá. Él es Héctor Vasconcelos, senador de la república por el partido Morena, y en una carta al dirigida a todos los compañeros de Morena, a sus compañeros de Morena, dice, he atestiguado con desasosiego que en semanas recientes se ha recrudecido algo que comenzó en ciernes a principios de este año. Las agresiones recíprocas entre protagonistas de la cuarta transformación se han multiplicado las acusaciones y las descalificaciones entre quienes debieran estar abocados únicamente a llevar a buen término la transformación de México. Es decir, nuestras promesas de campaña de dos mil seis, dos mil doce, dos mil dieciocho. La práctica maligna de autodenigrarnos, casi siempre originada en proyectos personales y politiquería, deben detenerse de inmediato, antes de que los daños que causen se tornen en divisiones y rencores irreversibles dentro de nuestro movimiento. No puede haber mejor regalo para el adversario que el espectáculo de nuestras diferencias. No comparto, dice, el sentir generalizado dentro de Morena en el sentido de que nuestra victoria en dos mil veinticuatro está garantizada. Lejos de ello, pienso que el proceso electoral de este año no será un día de campo, será por el contrario una lucha tan ardua y descarnada como las que tuvimos que sostener antes del triunfo de dos mil dieciocho. Nuestros adversarios harán uso de una inconmensurable cantidad de recursos económicos y de toda índole para detener el cambio de México, porque saben bien que quizás sea esa su última oportunidad para revertir la transformación. En ese contexto, el mayor riesgo que veo es el de nuestra división interna. Sigue en su carta, dice, nuestra causa está en peligro, un peligro autoinfligido. Por una vez dejemos de lado los intereses personales, volvamos a reunirnos en torno a una sola causa, la de Morena, que es la de la de México. O no fue genuina nuestra entrega durante los años de lucha, plantea Héctor Vasconcelos en esta nota que publica el portal de Sin Embargo, en una pues muy legítima, muy legítimo señalamiento de don Héctor Vasconcelos, el senador de la República por Morena. Es fundador de Morena y pide pues que haya unidad en torno al proyecto, que se dejen de lado las politiquerías, la victoria en dos mil veinticuatro no está garantizada. Esto dice el senador Héctor Héctor Vasconcelos, quien es uno de los fundadores de Morena y que pidió a sus compañeros de partido detener las descalificaciones internas porque en dos mil veinticuatro la victoria no está garantizada. Se han multiplicado las acusaciones, es decir, nuestras promesas de campaña del dos mil seis, dos mil doce y del dieciocho, escribió en su mensaje. La práctica maligna de autodenigrarnos, casi siempre originada en proyectos personales y politiquería. Debe detenerse de inmediato antes de que los daños que causa se tornen en divisiones y rencores irreversibles dentro de nuestro movimiento. Esto alertó Héctor Vasconcelos en este comunicado que dio a conocer a través de sus redes sociales. Y tiene razón don Héctor Vasconcelos porque dentro del movimiento hay personas que ya no están a gusto. Y aquí lo tiene a uno de ellos que presume tener la mayoría en el Senado y que dice que en diciembre se va. Cheque. Vamos a ver. Vamos a esperar diciembre. Diciembre y sus posadas. porque diciembre me gustó, pa' que te vayas, que sea muy cruel, adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este que me hace tanto mal y ya después que pase mucho tiempo, que estés arrepentido. Ya mejor no les digo nada porque estoy, estoy contento, estoy contento, estoy de buenas. Está contento Ricardo Monreal, esta es la politiquería que tanto daño le ha hecho a Morena. Tiene razón el senador Héctor Vasconcelos y creo que el destinatario es Ricardo Monreal. Molesto con los otros aspirantes, legítimos aspirantes también, a ser candidatos a la presidencia de la república en dos mil veinticuatro. Él alega que hay una, que ha hecho daño lo que es la sucesión adelantada, es que la sucesión será hasta dos mil veintitrés arrancan los trabajos, dos mil veinticuatro está retirado. Ahora, la, si por actores políticos se refiere a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, pues es que ella fue señalada también por gente de Monreal y esto tuvo que responderlo, ni siquiera fue algo, algo preparado. Yo no vengo aquí a hacerme rica, ni a robarle a nadie, lo que yo quiero es dejar una huella en mi pueblo y que esto, que fue un orgullo para mi padre, para mis hermanos y todos mis sobrinos que están metidos en todas las tareas, que son un ejemplo de muchachos buenos, pues nos llevemos el orgullo de que lo que hizo mi padre y mi madre dejó huella en la historia de Campeche. Eso, a mí no me gusta, ni me importaría hacer, quiero más trascender y por eso es mi lucha y no lo voy a arriesgar por veinte pesos. Así que lo sepan bien y sébalo Monreal, lo que si yo quisiera es que me dijera Monreal, cuántos, cuántas propiedades tiene? Ah, a Chocotro. Entonces, Ricardito, que es así tan modestito, pero son unos grandísimos. Son unos hipócritas, cínicos, farsantes, mira, cuarenta y ocho propiedades él solito. Yo ya, ahí están las que tengo, eh, y ni una más. Eso, y si no, que vengan y me lo digan para que yo la vaya a reclamar, porque cuarenta y ocho propiedades, pero tiene solo un ranchito de mil ocho setas, un hectáreas, en donde… Ah, es que, bueno, ahí ya, metiéndole a toda la familia, le metes a Rodolfo Monreal, Leticia Monreal, Susana Monreal, Saúl Monreal, David Monreal, Uloquio Monreal, Jalía de Jesús Monreal, Catalina Monreal y Cándido Monreal y María de Jesús Pérez Guardado. Y Ricardo Monreal, que solo tiene cinco propiedades y diecisiete hectáreas, pero su hermano David tiene solo un rancho, pobrecito, David, el que es hoy gobernador, de setecientas cincuenta hectáreas. ¿Saben a qué cabe, a qué equivale las setecientas cincuenta hectáreas? Porque aquí me ponía, ¿a cuántas casitas de la infona? A ver, que no sé qué, creo que eran como de veinte metros cada casita, ¿no? Pero sí les cabía muchas casitas. No, las setecientas ochenta y tres hectáreas equivalen exactamente al, a todo lo que es, ese es el aeropuerto de la Ciudad de México. Haz de cuenta que tiene su propio aeropuerto con todas las terminales actuales, con todas las propiedades adquiridas por el aeropuerto. Esas son, son setecientas, el aeropuerto tiene setecientas cuarenta y seis hectáreas y David Monreal tiene setecientas ochenta y tres. Todavía le sobran para. Bueno, es así los tiros están, mire, pues estos son los agarres. Estrategia y más a la jornada. O sea, ya me acabé, mañana me expulsan. Bueno. Pues yo lo veo, lo veo con mucha claridad, pero, pero yo tengo mucho respeto por la jornada, pero pues la jornada, es buen periódico, pero este, yo le voy a decir una cosa, este, hasta diciembre. Y si a mi hermano lo acusan de tener propio, yo que tengo que ver, pues tengo catorce hermanos, pues que le pregunten a él, ¿por qué no lo denuncian a él? O sea, ¿por qué tengo que pagar por mis catorce hermanos y mis ciento sesenta y nueve sobrinos? ¿Usted cree que sea justo? Pues entonces, no, yo espero que todos sean objetivos, por cierto, sí agradezco a los medios de comunicación, aprovecho, porque han sido objetivos, la verdad, la verdad es que han dado las dos vías, las dos partes y han cubierto las dos cosas. No solamente que tiene la mayoría de Morena en el Senado de la República, sino también la mayoría de la oposición, y eso quizás está bien delineado el mensaje, no digo quizás, de hecho, es así. La carta que firma don Héctor Vasconcelos, el senador de Morena, obviamente, esto seguramente lo va a manejar, pues, en corto con el presidente de la República, porque recordemos que el presidente de México también ha dicho que en un momento dado, hasta puede cambiar de partido si se desvían demasiado, pero creo que Morena tiene arreglos si ponen a un dirigente menos tibio y menos laxo. Creo que es válida la inconformidad o la preocupación de don Héctor Vasconcelos, senador de la República por Morena, pero acabar así de golpe y porrazo con un movimiento tan grande, tan fuerte, tan robusto en el país, se me antoja todavía exagerado, pero es muy respetuosa la opinión de don Héctor Vasconcelos, repito, persona muy cercana al presidente de la República, porque también es fundador de Morena, y si Monreal se jacta tanto de ser fundador de Morena, pues creo que debería estar en esta misma tónica, no mandar a sus personeros como Rojas Díaz Polanco a decir que él defiende al INE, o a Gibran Ramírez, que estamos decepcionados con el trabajo del presidente de la República, pues tendríamos que entrar en la dinámica naturalita de decir, bueno, a ver, está bien que estén molestos, pero estos son actos de politiquería, los que ha generado Ricardo Monreal, y no desde ahorita, es desde hace buen tiempo, el riesgo del dos mil veinticuatro, pues yo no lo veo tan fuerte, en todo caso, veo una ruptura cantada en la en la Cámara de Senadores, donde a Ricardo Monreal, pues solamente le queda el puesto y sus amigos, por lo lo que es la mayoría de legisladores en la Cámara Alta, pues, y esto ya está cantado, por el propio Adán Augusto López Hernández, con un circular, un documento que llegó a senadoras y senadores para preguntar, ¿están con Ricardo Monreal o están con el presidente? Porque tienen que definirse muchas cosas, Ricardo Monreal no tiene por sí mismo la fuerza que tanto presume, no, no la tiene, si así fuese, ya se hubiese ido, ya hubiese salido de de Morena, en buena medida, Ricardo Monreal, lo único que tiene es el apoyo de la oposición, y alguno que otro, sí, sí, creo que se habla de doce a catorce senadores, pues adelante, se los puede llevar, nada más que ya la elección es en dos mil veinticuatro, hay que cambiar a los senadores, hay que cambiar a los diputados, y por mucho power que pueda tener en la Ciudad de México, aclaro, en la Ciudad de México, donde ayudó al PRIAN RD en el veintiuno a ganar algunas alcaldías, pues eso no le alcanzaría para darle pelea a Morena con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, creo que esa alianza es la que se perfila a un triunfo contundente, el pueblo está atento a todo, senador Vasconcelos, y si bien es correcto el llamado a la unidad, también es cierto que hay actores políticos que no ayudan mucho, se preocupan más por los cargos, por los puestos, entran en la politiquería barata, y hacen acuerdos en oscurito con personajes impresentables, como Alejandro Moreno Cárdenas, y todos lo sabemos, como Lorenzo Córdoba, y todos lo sabemos, Monreal es férreo defensor de Lorenzo Córdoba, tiene sus acuerdos, usted senador Héctor Vasconcelos seguramente lo sabe, pues no estaría de más que tuviera una charla privada con el presidente de la república, porque tiene cercanía con él, y Monreal ya no tiene cercanía con el presidente. Qué interesante tema, no, Monreal no espanta a nadie, él espanta, o quiere espantar, la verdad sea dicha, ni en el 23, ni en el 24, y de mí se acuerdan. Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información.